Pompi Hasta abajo ¡Gracias! 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 Ya se cansaron Suerte en la mallita Eso dice ERDES ¡Gracias! ¡Gracias! Mi velita te os pido ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, corazones! ¡Y abajo! ¡No me voy a... ¡No me voy a... ¡Eh! ¡Y ya! Mi velita te os pido ¡Arriba, las mujeres, chingonas! ¡Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya! Sabrosito, sabrosito Bueno, nosotros ya terminamos, terminamos nuestro contrato Vamos a mandarles otro temita más, por supuesto, otro temita Órale Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Yeah ¿Qué es lo que te gusta, mami? Esto que yo traigo es muy sabroso Dime que te gusta, mami Lo que traigo es maravilloso Ay, dime que te gusta, mami Ay, dime que te gusta, mami Esto que ahora tú estás bailando Yo para que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Yeah Riva la quinceañera Riva la quinceañera Riva la quinceañera Riva la quinceañera Camarón, caramilu, caramilu, camarón Riva la quinceañera Riva la quinceañera Riva la quinceañera Riva la quinceañera Camarón, caramilu, caramilu, camarón Riva la quinceañera Gracias Gracias Riva la quinceañera Riva la quinceañera